hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de este canal en esta ocasión tengo este teléfono lo voy a destapar lo vamos a desarmar este es un moto e 7 ok primero que todo vamos a retirar bandeja de zinc car y de micro sd y con la uña guitarra o lámina que tenga la van a meter por este lado y van a ir levantando la tapa ok en esta parte tengan cuidado acá está acá hay un flex que es el del lector de huella no lo vayan a romper ya les digo en qué lado está bueno entonces vamos a meter la pura acá y vamos a haciéndole presión hacia arriba listo amigos por la parte de abajo por acá le damos la vuelta bien entonces ahí la vamos levantando por acá trae pegante entonces le hacen un poquito más duro para que safe bien listo vamos a darle por acá bien bueno amigos vean el flex que les digo entonces tengan cuidado para no irlo a romper y hágale presión al lector de huella hacia abajo le vamos a hacer presión listo para que nos despegue acá y no vayamos a romper este flex bueno amigos sale la tapita así sale y ahora vamos a quitar estos tornillos y los de la parte de abajo ok listo amigos ya he retirado todos los tornillos los de esta parte y los de este lado de abajo ahora vamos a levantar esta tapa listo ahí sale sale esta tapa así de ala y vamos a desconectar el lector de huella listo sale nuestro lector de huella y vamos a quitar vamos a levantar acá la batería vamos a conectarla primero que todo y vamos a quitar este otro tornillo que vemos por acá y desconectamos el cable coaxial desconectamos este otro flex y ahora sí vamos a levantar la tarjeta bien ahí sale la tarjeta sale esta tarjeta así por acá vemos las cámaras y vemos también un jack de audífonos de 3.5 por esta otra parte vemos lo que es el sensor de proximidad un led de notificaciones cámara frontal lector de sim card y de micro sd bueno amigos vamos a darla por acá vamos a quitar esta otra parte vamos a levantarla sale ese sería nuestro altavoz veanlo ahí está el altavoz y desconectamos este flex desconectamos el cable la antena vean lo sale así y vamos a levantar esta lógica de carga bien sale la lógica de carga así vemos lo que es el sistema de carga este sistema de carga es tipo c por acá vemos el micrófono bueno amigos que a esta tarjeta de carga si esta lógica de carga por este lado vemos lo que es el vibrador este flex que es el flex de comunicación con la tarjeta de carga la lógica de carga a la tarjeta principal este sería acá vemos el flex de la pantalla del display por esta parte de abajo también vemos un flex que es el que hace contacto acá para que nos dé el sonido y por acá vemos los botones de bajar y de subir volumen los contactos por este otro lado vemos otro botón y otros contactos vemos lo que es el sistema de audio este cuadradito que está acá y por acá sería la parte donde va el sensor de de proximidad y vemos su batería bueno amigos yo creo que dejo este vídeo hasta acá no lo voy a desarmar más sólo quería que miraran cómo desarmar este teléfono bueno parceros espero que el vídeo les haya servido les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión